Bienvenidos al canal de Joe Burger Challenge. La versión española de Crónicas Carnívoras y el canal exclusivo de retos de comida número uno en español. Soy la persona que más retos de comida ha superado en España. Y como me lo habéis pedido mucho y somos ya 50.000 suscriptores, vamos a hacer un recuento para ponernos al día y os voy a enseñar todos mis trofeos, todas mis victorias en España. Toda esta aventura empezó en Milwaukee, Wisconsin, donde empecé el tema de los retos de comida con tres sonados fracasos. Con 0-3 llegó mi primera victoria, la hamburguesa de 4 libras de Kelly's Bleachers. Mi primera victoria en España fue en Ávila, con la hamburguesa gigante de Casa de Postas. Afortunadamente esta hamburguesa ha evolucionado bastante, porque no tenía ni buena pinta. Ahora solo la hacen en un evento anual en el que nunca he participado. Hasta dos años después no llegó mi siguiente victoria. Fue en marzo de 2013. Fui el primer campeón de la primera Burger Challenge de Mediterránea de hamburguesas en Valencia. Me llevé esta camiseta. The winner of Burger Challenge Valencia volumen 1. Y este que hasta ahora para mí es mi trofeo más bonito y más importante. Mi siguiente victoria fue en Benlis Burger en Madrid en 2014. Cuando yo me presenté allí, el concurso consistía en superar la cantidad de carne máxima que se habían comido. Victoria número 3. Concurso Quieres ser inmortal de Benlis. Record. Una hamburguesa de 1.700 gramos de carne. El récord actual es algo inalcanzable, por culpa una vez más de Esteban Moreno, que se ha llegado a comer 3.000 gramos de hamburguesa. 3. Para empezar mi canal en YouTube decidí hacer un reto de carne en Miami. Fue el primer vídeo que grabé, pero no el primero que subí. Fue mi victoria número 5. Mi siguiente victoria fue mi primer vídeo en YouTube en octubre de 2015. Victoria número 4. El reto de Anauco Gourmet Burger. Gané esta camiseta. Es la primera victoria que habéis podido ver en YouTube. Y cuando subí al Muro de la Fama solo habían 3 personas. 5. Quinto puesto en el concurso de comedores de un kilo de hamburguesa de Benlis. Lo cuento como victoria por dos motivos. Lo primero, es porque para quedar quinto tuve que acabar con la hamburguesa de kilo, que de por sí es un reto y otorga una victoria. Y lo segundo, porque gané el polo y un iPad. Es el premio más valioso que he ganado en un concurso. Aunque lo mejor que gané fue conocer a mi amigo César Blué. Tercera victoria en Madrid. Ay, el ganador fue el gran Guille Marquina, que se llevó un iPhone. 6. Campeón del primer concurso de comer hamburguesas de Hombre Lobo Grill. El premio fue una cena en el restaurante y mi foto inaugurando el Muro de la Fama. 7. Finalista del primer concurso de picante de Black Chili. Lo cuento como victoria porque el concurso consistía en un circuito de 10 platos en el que ganaba quien los acabara. Como acabamos muchos, luego nos disputamos el premio, pero yo preferí no participar en ese juego de desempate por el bien de la salud de mi estómago. No gané nada más que un fastidiado dolor de estómago. 8. Campeón del primer concurso de comer burritos de Hombre Lobo Grill. Gané una cena en el restaurante. Cuarta victoria en Valencia. 9. El reto de 10 en Madrid. Segunda reunión con César. Ganamos 100 euros en comida en el restaurante que gastamos en varias visitas posteriores. Este restaurante cerró sus puertas, desconocemos el motivo, por lo que ese reto ya no existe. 10. Récord de tamaño en la sartén por el mango. 1.500 gramos. El récord estaba en 1.200 gramos y para superarlo tuve que comer más y pedí esa cantidad. No gané nada. De hecho, la hamburguesa no es gratis aunque ganes. 11. Campeón del concurso de parrillada de kilo de Hombre Lobo Grill. Otra vez gané otra cena para dos personas en este restaurante. Gané los tres concursos que hicieron. El restaurante ya cerró, así que ese puesto ya no me lo quita nadie. 12. Reto Grizzly en Texas Tabern Guadarrama, en Madrid. El premio más grande ha sido conocer a Chusita y a Julio, que son gente espectacular. Además de tener uno de los mejores garitos, no de España, sino del mundo. Camiseta de Texas y podría decir que es un reto referencia en España. Para mí es un honor pertenecer a la familia del Texas y gracias a ellos he salido en Comando Actualidad y en Telemadrid. 13. Concurso Torre de Pizza TNT Burger en Elche. El concurso consistía en llegar a comer la torre más alta de hamburguesas y yo me comí 10 pisos. A día de hoy, casi dos años después, todavía nadie ha batido ese récord. También fue genial conocer a Gatón. Me llevé una camiseta que se me estropeó en la lavadora y 50 euros que doné al Banco de Alimentos de Alicante. 14. Campeón de la segunda final de Grizzly. Una de mis victorias más arrolladoras y de las que más orgulloso me siento, sobre todo porque vencí holgadamente al gran Esteban Moreno de Castro. Me comí 37 hamburguesas. Récord histórico y probablemente una de las mayores ingestas de mi carrera profesional. Gané un viaje a Bruselas, al que, por cierto, nunca llegué a ir. 15. Reto Panache. Dos fartones de 300 gramos cada uno y un litro de horchata que desaparecieron en apenas 9 minutos. El límite, creo recordar, que era media hora. Este reto también desapareció. Una pena, era delicioso. Gané dos camisetas. Esta te la daban solamente por participar. Y esta otra, si consiguias el reto, además de un lote de productos muy generosos. 16. Reto burrito Adam Richman en Crónicas Carnívoras en Valencia. Necesité dos intentos para acabar con el burrito, porque la primera vez me pilló en malas condiciones. Es un reto muy duro, con muy pocas victorias. ¡Que te folle un burrito! Esta camiseta es de mis favoritas, porque viene aquí Crónicas Carnívoras y aquí el nombre Joe Burger Challenge bordadito. 17. Subcampeón del concurso de comer hamburguesas de la Feria de Jativa. No vale el concurso, quedé segundo, pero bueno, me dieron este trofeo, por eso lo cuento como victoria. 18. Campeón del decimosexto concurso de comer fartones de la Feria de Jativa. La camiseta no era el trofeo, esta nos la daban a todos por participar, el premio fue esto, primer premio. Y además me pagaron 60 euritos y me hicieron esta caricatura tan bonita. Además establecí un récord histórico. Después de 16 ediciones fui el primero en conseguir llegar a la cifra de 43 fartones. 19. Nuevo récord de carne en la Sartén por el Mango en Torrente, Valencia. Después de comerme un kilo y medio de carne, fui superado porque alguien se comió 1700 gramos, así que yo volví para comerme dos kilos de carne. Después de más de un año sigue siendo el récord porque ni siquiera nadie ha intentado superarme. Por cierto, no hay premio, simplemente seguir liderando la pizarra de los récords. 20. Reto el gran guarrete del holandés errante en Valencia. Este reto estaba recién estrenado y fue un auténtico placer. Lo he superado dos veces, la más rápida en 16 minutos, aunque cuenta como una sola victoria. El premio era media hora de barra libre que aproveché para tomarme simplemente una Coca-Cola cero. 21. Récord de tamaño de hamburguesa en Buffett, en Valencia. En esta hamburguesería de Valencia nadie se había atrevido a pedir una triple Big Buffett con 1050 gramos de carne. Tampoco me dieron premio, pero me nombraron su campeón. 22. Subcampeones del concurso Clónicas Carnívoras Lecus en Valencia. Primera victoria en Valencia. Tampoco es una victoria porque nos ganaron Oso Óscar y Juan por unos segundos. Ellos se llevaron un jamón. Pero nosotros nos llevamos unas raquetas de pádel, que es otro premio por comer. 23. Reto de la parrilla dada de kilo del restaurante El Lobo, en Valencia. Inauguré este reto siendo la primera persona en conseguirlo. El restaurante cerró sus puertas, así que me quedo con el récord de tiempo para siempre. Gané una simpática taza. 24. Récord de altura en Bernis Burger, en Valencia. Cuando fui a cenar a Bernis, nunca nadie se había pedido una hamburguesa de cuatro alturas. Fui el primero en pedirla y el primero en comérmela. Me dijeron que si me la comía, me invitaban y ponían mi foto en la pared. Lo de la foto nunca sucedió, pero la hamburguesa fue gratis. 25. Reto Burger Hulk al Cira. Gané una camiseta, pero los amigos de Burger Hulk todavía no me la han hecho llegar. 26. Reto de hamburguesa de los Pepes, en Molina de Segura, Murcia. Mi primera victoria en Murcia y además por todo lo grande, superando el récord anterior de tiempo. El cual, después de casi un año, aún no ha sido batido. Gané la camiseta de me lo como todo, los Pepes. Y además en los Pepes han hecho un vinilo allí con mi foto en el restaurante que mola muchísimo. 27. Reto Bestia Parda de Singular & Co. en Puerto de Sagunto, Valencia. Un reto que me pareció tan fácil que tuve que volver para intentarlo con dos. Eso sí, una auténtica gozada de hamburguesa. No tiene premio ni fue gratis, pero estoy en su muro de la fama. 28. Reto Big Mac & Cheese Burger de Johnny's Dinner en Benidorm. Fui el primero en hacerlo y por lo tanto marqué el récord de tiempo. Segunda victoria en Alicante. Si hubiese terminado el reto en menos de media hora, habría ganado 50 euros. Pero bueno, me tuve que conformar con la camiseta y la gorra. 29. Reto Big Burger de Challenge en Vitoria. Una victoria muy al límite de tiempo, pero la primera victoria en el País Vasco. Gané esta camiseta que dice I beat the Big Burger Challenge y además me regalaron esta otra de The Challenge. César Blue también tiene su foto en el muro de la fama porque se comió las alitas picantes y ganó la camiseta y un terrible dolor de estómago. 30. Reto Hamburguesa Brutaca de Crónicas Carnívoras en Valencia. Este reto tiene un gran valor porque ha sido la hamburguesa que más me ha costado vencer. Lo conseguí a la tercera por empeño personal y con la estrategia de la horchata. Es para el récord de hamburguesa más grande que me he comido 3 kilos de hamburguesa. No creo que pueda ya superar esa cifra. Además, soy la única persona en toda España que ha conseguido comerse los dos retos de Crónicas Carnívoras y tener dos fotos en su muro de la fama. 31. Reto pizza de un metro en kilómetros de pizza en Madrid. Conseguí comerme toda la pizza en media hora. El tiempo límite era 90 minutos. No conseguí superar el récord de Esteban Moreno y el único premio es que la pizza fue gratis. Que no está mal porque valía 60 euros. 32. Reto fat Elvis Burger de Barbarosa en Castel de Feis. Primera victoria en Barcelona. Un ejemplo claro de win before you begin. Este reto es muy sencillo y un auténtico placer. La hamburguesa no era gratis pero gané esta camiseta que dice aquí. Peace, love, hamburgues. 33. Reto tricker fantasma de Custom Rock Bar en Elche. Tercera victoria en Alicante y mi primer reto de bocadillo picante. No pude superar el récord que está en un tiempo inalcanzable pero me alcé con la victoria. Gané esta camiseta del reto tricker fantasma y el placer de conocer el Custom Rock Bar. 34. Reto Bigfoot de los amigos de Paco en Mallorca. Primera victoria en las Islas Baleares. Muy al límite porque es un reto exigente. Aunque un auténtico placer. Mi foto ya está en el muro de los superhéroes. Acabé justo a tiempo pero gané la camiseta de Bigfoot Slayer y mi foto en el muro de los superhéroes. 35. Reto Vulcano XXL de El Carpaccio Datino en Mallorca. Solo tenía 15 minutos para superar el reto y nadie apostaba por mí. Pero lo conseguí. Fui la segunda persona que lo conseguía. Gané una botella de vino que no pude subir en el avión para llevarme a la casa. 36. Reto Sancho Panza en El Reino en Corella. La hamburguesa a la que nadie se había atrevido a enfrentarse. Y primer enfrentamiento y primera victoria. Primera victoria en Navarra. Esta es la camiseta del premio. De momento nadie más ha conseguido vencer a la Sancho Panza. 37. Reto Hamburguesa Wall of Fame de Billy Bob Oviedo. Mi primera victoria en Asturias. Camiseta Billy Bob. Ahí lo llevas. Hamburguesa gratis y mi foto en el muro de la fama. 38. Reto el hamburguesón del Cuelebre en Ollanco, Asturias. Segunda victoria en Asturias y el primero en vencer a esta hamburguesa. Camiseta. Ahí lo pone. Yo comí el hamburguesón del Cuelebre. 39. Reto Tazburger de American Dream en Collado Villalba. Mi segunda victoria con César Blue y esta vez batiendo el récord que habían establecido los hermanos Vélez González anteriormente. Ganamos una camiseta, pero como no tenían, no nos la dieron. A día de hoy seguimos sin camiseta. 40. Ganador del tercer concurso de Barbarosa Beach Bar. Además de conseguir mi segunda victoria en Barbarosa, superé el récord histórico que tenía Iván Cordero. Gané este bonito trofeo con las hamburguesas ahí, que molan un montón, ¿eh? 41. Segundo puesto en el 17 concurso de comer fartones de la Feria Dejativa. Es una derrota porque me quedé a un fartón de igualar mi récord del año anterior. Quedé segundo, pero me llevé este pedazo de trofeo y 30 euros. 42. Reto el Gran Shuarma del holandés errante en Valencia. Gané la camiseta del holandés errante, que por cierto, este reto no lo habéis podido ver en mi canal porque se grabó para Televisión Española para Comando Actualidad. 43. Campeón del duelo de Grizzlies gigantes en Texas Tavern en Guadarrama. Julio decidió enfrentarnos a Borco Britas y a mí, los dos campeones de las dos ediciones de la final del Grizzly. Nos enfrentamos a una versión aumentada del reto Grizzly que fue grabada para el programa Mi Cámara y Yo de Telemadrid. Yo fui el vencedor acabando con esa barbaridad, aunque no sé ni cómo lo hice. 44. Récord mundial de comer pinchos en 15 minutos en Tapa Negra Albacete. Primera victoria en Albacete y récord absoluto comiéndome 30 pinchos en 15 minutos. Es un récord sencillamente porque nunca se había hecho este concurso. Gané una camiseta que todavía no me ha llegado y no la puedo enseñar. 45. Reto Widowmaker en Big Girls Sitges. Tercera victoria en Barcelona. Me dijeron que si superaba el récord en 7 minutos sería gratis. Y lo intenté, pero me tuve que conformar en subir mi foto al muro por hacerlo en el tiempo establecido. Gané también esta camiseta que, por cierto, el día que hice el reto no la tenían, pero luego mi amigo Rubén fue a recogerla. 46. Reto Doble Bestia Parda en Singular and Company. Nadie había intentado superar dos veces el reto de una sentada. Yo lo conseguí, el único en hacerlo. También aproveché la ocasión para superar el récord de tiempo de la Bestia Parda que ahora está en 6 minutos y medio. 47. Reto 69 en Sora Sushi en Reus. Primera victoria en Tarragona y primera victoria con un reto de sushi. Además, batí el récord de tiempo histórico dejándolo en 15 minutos. Yo batí el 69 al Sora. O sea que hice el 69 en el Sora. Por cierto, es el muro de la fama más bonito y elegante que he visto en un restaurante. Con 47 victorias soy la persona que más retos he superado en España. Y con los retos internacionales sumo 51 victorias. Tengo otros trofeos, otras camisetas. Por ejemplo, la del reto Invictus por intentar comerme una hamburguesa de 3200 gramos. La más grande que he intentado para una sola persona. Pero la más grande que he intentado fue la de la estación del Lomán. Una hamburguesa de 6 kilos y me llevé la camiseta igualmente, aunque Esteban y yo no lo conseguimos. También tengo la hamburguesa del Marce 69 por intentar yo solo superar un reto para dos personas. El Obelix. También gané una camiseta en Sevilla, en Maywey, por quedar en segunda posición en el concurso de hamburguesas. No gané, no cuenta como victoria, pero aquí tengo esta camiseta, mirad que bonita. Y también por participar en las Burger Challenge de Mediterránea de Hamburguesas. Tanto en 2016, no, esta es de 2017, en 2017, como en 2016 gané otra camiseta. Además tengo la camiseta por participar en la segunda Burger Challenge de Benlis. Y también la camiseta que te dan cuando te comes el kilo de hamburguesa en Benlis. He perdido la cuenta de las camisetas. Y como todo esto os lo debo a vosotros que sois mis suscriptores, he decidido que os voy a regalar dos de las camisetas, que no es que os la vaya a hacer, sino estas mismas que he ganado. Una, para mí, yo creo que es uno de los lugares más importantes que es el Texas. Os voy a regalar esta camiseta, que es la que gané en la final de Texas, talla L, lavadita, y la de Barbarosa, que es otro sitio que me encanta, ¿vale? Barbarosa, Beach Bar, os la mandaré planchadita y dobladita. Lo único que tenéis que hacer si queréis conseguir cualquiera de estas dos camisetas es compartir este vídeo en vuestras redes sociales, en Facebook o en Twitter etiquetándome como Joe Burger Challenge. Si no me etiquetáis, yo no podré ver que la habéis compartido. La etiquetáis y lo compartís y me decís que queréis una camiseta. Me podéis decir, quiero la camiseta del Texas o quiero la camiseta de Barbarosa. Y yo sortearé en un par de semanas, entre todos los que hayan compartido este vídeo y me hayan etiquetado pidiendo la camiseta, haré un sorteo y os la enviaré. Y luego, si queréis esta camiseta, esta flamante y nueva camiseta de Joe Burger Challenge, que sepáis que ya podéis conseguirla. Si para ello me tenéis que contactar por Instagram, aquí os dejo la cuenta de Instagram, y me contactáis por Instagram y me pedís la camiseta y os digo cómo conseguirla, ¿vale? Están a la venta, no os penséis que esto es el pedazo de negocio que va a hacer Joe Burger Challenge ahora, porque esto es para, no voy a sacar un euro simplemente de beneficio. O sea que no os penséis que esto es mi nuevo negocio, simplemente me habéis pedido muchos camisetas, así que he decidido hacer camisetas para quien la quiera. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por todo, por ver el vídeo y por compartirlo. Acordaos que podéis llevaros la camiseta y me voy a hacer una hamburguesa, porque este vídeo me ha dado hambre. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!